El resultado final de 77-68 puede ser también el resumen de todo el encuentro porque el Canarias se mantuvo siempre por delante en el marcador ante el Cajasol, un rival directo al que no le permitieron flanquear la defensa a Uri Negra. El trabajo del equipo de todos los jugadores ha sido increíble, sobre todo en el aspecto defensivo que es en el que queremos seguir progresando y que cada vez demostramos que podemos hacer más cosas. Esto en un complicado encuentro porque los sevillanos venían de una muy buena racha que demostraron en el primer cuarto con los 13 puntos anotados por Holland al descanso o con la atalaya formada por Balvin. A pesar de ellos, los aurinegros supieron frenarles. Hemos cogido una renta y en casa, bueno, con una renta de 8-10 puntos nos sentimos muy cómodos y creo que el equipo en general ha hecho un partidazo. El equipo en general y él en particular, un trabajo que hasta el propio Aito García Reneses, entrenador rival, supo reconocer. Hay que valorar el resto de cosas positivas del Canarias, como por ejemplo Uriz, que ha estado impresionante en la dirección del equipo y para rematerlo es capaz de meter 5 de 7 triples. Con 8 partidos ganados, lejos queda ya la parte baja de la tabla. La próxima cita, otro reto será contra el Valencia. Gracias. Gracias.